Mira, esto es... Pero lo que sea, todos los que mencionan... Fíjate cómo partidiza. Entonces, si el regidor tiene un lío ahí, pues que le reclame a Morena. Si tiene un lío con lo de Juárez, que le reclame a Morena. La alcalde era hoy diputado federal morenista. O sea, y además, otra vez, si tiene los elementos para desacreditar a la empresa, que no lo haga con puro rollo, que lo demestre. Porque hoy el regidor... Pues es público, está en todos lados. Mostró documentos, no discurso. Si quieres hasta ahí, mi querido Sammy. Aquí hay varias cosas que... Bueno, yo quisiera comentarle dos, tres cosas aquí al señor García Portillo. Pero empezamos por lo que comentó Fernando. Fíjense cómo inició diciendo... Ya habíamos intentado y nos bloquearon. Ahí tienes una nota, mi querido Sammy. ¿Y sabes por cuánto era eso que nos prohibió olvidar? Más de 6 mil millones de pesos, caro. Así es. A 15 años. Ahorita los tuviéramos, estiéramos empinados por este tipo de actividades públicas. Eso lo intentó hacer Maru Campos. Miren, aquí es una nota de mayo de 2019. Hicimos la tarea en tema alumbrado, dice García Portillo. Ahí sí le puedes bajar poquito. ¿Quién es García Portillo? El que vimos hablando con Juan Enrique ayer. Ayer salió con Juan Enrique. Él es actualmente el coordinador de gabinete de Marco Bonilla, pero él fue, entre otros cargos, cuando Maru era alcaldesa, fue precisamente el coordinador del proyecto Iluminemos Chihuahua. Exacto. Como lo comentó Fernando, él es el que estaba a cargo de ese intento de robo que quisieron hacer con el nombrado público a los chihuahuenses. Los chihuahuenses fueron a una consulta popular, a un plebiscito, le dijeron a Maru no, a pesar de que políticamente el PAN mantenía una mayoría en Chihuahua sobre Morena, entonces no fue una decisión política el no. O sea, no fue que Morena ya haya movido gente, no, no. Fue el pueblo el que le dijo, oye, no, no quiero esto. No, no, no queremos. Es un chingado robo. Bueno, pues el coordinador de ese intento de robo era García Portillo. Y fíjate, curioso, ahora es el que sale a medios a defender esta nueva licitación de Teletech. No, pues de ahí ya lo empantanaron más. Oye, y vuelven a hacer o a querer hacer las mismas estrategias con el tema financiero, güey, con el tema de las luminarias. O sea, ya está por demás viciado, ya está por demás este etiquetado. Y vuelve al tema, fíjate nomás, dijo, oye, no critiques a la empresa, dijo. No, no, no la critiques. No hagas rollo. No lo te das por el lado político. Presenta pruebas, güey. Oye, pues qué más pruebas quieren, cabrón. Pues si lo que pasó aquí en Chihuahua. Su trayectoria misma. Su trayectoria misma. Oh, hombre. Ahora, que por cierto, corrigiendo a García Portillo, presenta pruebas. No es, él no trabaja en la fiscalía, eh, Eliel García. O sea, su trabajo es como regidor levantar la mano y decir, oigan, yo estoy cuidando los intereses del ayuntamiento porque soy regidor, entonces investiguen eso, chequen eso. No necesariamente tiene que presentar pruebas, no es cierto. O sea, él levanta la mano y entonces es el gobierno municipal el que tiene que dar las explicaciones. Totalmente. El García y ningún regidor otro o regidora tienen la obligación de llevar un expediente completo. No. Ellos observan. Y ya que la prensa municipal explique. Entonces, García Portillo sale a explicar como si, ay, tengo que atender a estas grillas. No, güey. Es tu obligación dar explicaciones, primero. Segundo, lo que comentaste. Estaban diciendo con que es político, es partidista. El que sacó el pedo de los partidos es este. Exacto. Diciendo que los de otros municipios son de Morena, que le reclame a Morena. Oye, ¿qué tiene que hacer un regidor de Chihuahua reclamando a otros municipios? Exacto. Su trabajo es velar por la integridad y sobre, velar sobre las políticas públicas de donde él es regidor. Así es. ¿Chihuahua? Así es. Entonces, cabrón, pues yo no sabía cuál era la competencia entonces del regidor estar viendo y velando por otros municipios y que están de Morena, aparte, para criticarlos. O sea, mencionar a Jalapa, a Juárez, a Los Cabos, es mencionar ejemplos de donde ha habido problemas con Teletec, con la empresa que posiblemente se va a llevar esa gran cantidad de dinero. No es este... Nada más es mencionarlos, pues. Pero lo que le ocupa al regidor es lo de Chihuahua y ve la respuesta tan increíble, García Portillo. Exacto. ¿Cómo se nota, Lolo, el interés personal de estos personajes, güey? Y de hacerle velar al presidente municipal, que está obviamente López y está detrás de todo esto, porque las jugadas son de 100 millones, güey. Claro, pues a huevo también salía a defenderlo, güey. Es más, cabrón. Hasta le digo al presidente, tú no te manches, cabrón. Yo me dejo caer la chingada. Oye, salieron los mejores defensores de la iniciativa privada de una empresa sumamente contaminada. Nomás le faltó a García Portillo tener un cafete de Teletec. No, no, lo trae en el corazón, cabrón. ¿A qué chingada lo quiere exhibir, cabrón? Mi querido presidente municipal, James Dean, rebelde sin causa, Marco Bonilla, trabajo sin grilla. Con todo respeto, te voy a dar una recomendación. Pon cuidado con García Portillo y con Isaac Díaz, porque se me hace que el moche te va a llegar mordido, te va a llegar pellizcado. Entonces, cabrones, como dice Fernando, se les ve una increíble necesidad, ansia, afán de defender de forma personal a una empresa que...